Una década es el tiempo que lleva la señora Fabiola luchando para recuperar parte de su terreno en el municipio de Centro Tabasco. Esto luego de que vecinos, de manera paulatina, le han restado espacio de su patrimonio en la colonia José María Pino Suárez. Desde hace mucho tiempo atrás, en 1997 se adquirió un predio que está a mi nombre. Entonces es un predio de 120 metros cuadrados, actualmente tiene 114 metros porque me fueron invadiendo partes de mi terreno de ambos costados. Aún cuando ha buscado el diálogo con sus vecinos para aclarar lo que le corresponde a cada uno, de acuerdo con las escrituras que tienen, estos han hecho caso omiso. Incluso han construido en la periferia de la casa de la señora Fabiola. Yo con ellos ya hablé de la manera más atenta que pude haber hablado para llegar a un común acuerdo, pero ellos están aferrados a que eso es de ellos y eso no es de ellos, eso es mío. Mediante sus papeles ha acreditado la superficie de su terreno. Con ello ha acudido a tribunales, autoridades agrarias y de vivienda, pero sin resultados inmediatos. Ahora, ante la falta de un abogado, teme continuar perdiendo su patrimonio, que por años ha trabajado sola. Para quien corresponda, Andrés Ladrón de Guevara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!